Mudarse a este país. Hace poco hice una encuesta con una simple pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy en día? Una pregunta abierta. Y la gran, gran, gran mayoría de respuestas, diría que un 80-90%, estaban relacionadas al futuro. ¿Cuándo va a acabar la cuarentena? ¿Si voy a regresar a clases? ¿Si me van a dar la visa para venir a este país? ¿Si voy a poder volver a ver a mis padres? ¿Si voy a morir? ¿Si me voy a enfermar? ¿Si voy a perder el trabajo? ¿Podré encontrar otro trabajo? Todas esas preguntas incógnitas e ideas están actualmente en nuestras cabezas. No sabemos lo que va a pasar porque no estamos entendiendo lo que ha pasado. Esta línea de acá arriba es la cantidad de casos, la cantidad de personas que se infectan y se enferman. Y esta línea de abajo es el tiempo. Personas y tiempo. Esa es una curva que se daría en una situación normal, sin ningún plan de contingencia, sin ningún plan de control del coronavirus. Llega el coronavirus y se expande y se contagia tan rápido, tan tan rápido, que sube, 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 sube. Y cuando la gente, la sociedad, en gran parte se ha contagiado, pues empieza a volver inmune hasta que llega un punto donde los seres humanos ya no se pueden contagiar más y bajan el número de contagiados. No porque simplemente se apague, sino porque la gente se empieza a volver inmune. Acá la gráfica más importante es esta línea verde que es el sistema de salud. Lo que sucede es que toda esta porción de gente que ha sido infectada, que está arriba del sistema de salud del país de que sea, toda la gente que se infecta después de que el sistema de salud es saturado, no tiene atención. Los hospitales tienen un límite para albergar gente. Hay un límite de camas, hay un límite de enfermeros, hay un límite de médicos. No todos los médicos están en el mismo lugar, además. Entonces, si hay un foco de infección en Buenos Aires, ponle, o en Guayaquil, que es lo que está ocurriendo ahorita, basta que lleguen al top en esa ciudad para que todos los demás o son enviados a otras ciudades o simplemente se empiezan a morir porque no hay quien los recoja, que es lo que está sucediendo en Guayaquil. Y por eso las personas están muriendo en sus casas, porque el sistema de salud se satura. Aplana la curva, te dicen. Aplana la curva, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Eso es aplicar una serie de medidas como la cuarentena, como una cuarentena que mientras más estricta es mejor, para que la curva que empieza a subir acá se tope, se baje. Y ya no sobrepasemos el sistema de salud y haya espacio en los hospitales y hayan manos, hayan enfermeros, hayan médicos que puedan atender a la cantidad de casos que van llegando. Eso es aplanar la curva. El problema, que es un problema grave además, el problema es que la gente piensa que esta curva luego cae para acá. Y probablemente tú estás pensando que al entrar en cuarentena se baja la curva y se acaba. No es así. No es así. Una vez que acabe la cuarentena, que es acá, no se va a acabar el coronavirus. Dios, no acaba con la cuarentena. Es más, lo más probable es que se acabe la cuarentena y si hubiésemos logrado esto, vuelve a subir. Es así. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que se está intentando de hacer? Es aplanar la curva y mantenerla, 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 para que baje en el tiempo. Bajo esa teoría, toda esta gente que estaba acá, que iba a morir probablemente o iba a estar hospitalizada, porque el sistema de salud está saturado y ya no hay ambulancias que te recojan, ya no hay enfermeros que te atiendan, ya no hay médicos o simplemente no hay camas, no hay respiradores. Toda esa gente que iba a sufrir de eso, al aplanar la curva, ya no está acá, sino que ahora está acá. Pero los contagios van a seguir. Hay mucha gente que está pensando que terminada la cuarentena, se solucionó el problema. El otro día recibo una llamada de un amigo que me dice No, brother, acá en Perú la cosa está suave. En un mes yo creo que esto ya está resuelto. No, esto va a durar un año por lo menos o dos. No estoy hablando de la cuarentena estricta, pero el coronavirus no se va a ir con una cuarentena, con una fucking cuarentena. No, no se va a ir con eso. Y eso es algo que tienes que entender. Entonces la decisión es o dejar que la gente entre en este bloque y se mueran o estemos con miles de miles de enfermos en casa o aguantar para que cuando lleguen los enfermos estén todos bien tratados y estén todos con la posibilidad de estar hospitalizados. Eso es lo que se quiere lograr. Eso implica que toda esta línea que estoy marcando acá sea cuarentena. Y eso tampoco va a suceder. Para poder aplanar la curva permanentemente tendríamos que vivir en una cuarentena total para siempre tener a los nuevos infectados en la posibilidad de ser atendidos. Y eso no va a ocurrir porque nuestros países latinoamericanos son países en general pobres y la gente necesita vivir del día a día. Mucha gente no tiene ahorros para vivir un año de cuarentena. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que salir. Y sobre todo en países calurosos como Ecuador la gente no aguanta el calor y tiene que salir de ahí. Entonces no va a ser posible mantener una cuarentena. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente cuando acabe la cuarentena se van a seguir manteniendo medidas estrictas. Medidas estrictas por todo un año o quizás dos. No sabemos hasta lo que dure. Hasta que se pueda lograr la inmunidad o se encuentre la bendita vacuna. Esas son las únicas dos salidas. Lograr inmunidad o encontrar la vacuna para solucionar este problema. Mientras tanto lo que estamos haciendo no es solucionar. Es aguantar el ejercicio que está haciendo el presidente Vizcarra o los presidentes de distintos países. No es combatir el coronavirus. Es aguantar. Estamos sobreviviendo. Estamos tratando de no ser revolcados. De no ser revolcados por la ola o por ese chorro de agua que intenta entrar. Y vamos a tener que aprender a vivir con restricciones, con cambios. Y ahí llega mi primera respuesta o mi primera pregunta. ¿Cuándo va a acabar esta bendita cuarentena? ¿Cuándo voy a regresar a mis clases? ¿Cuándo me van a entregar la visa? ¿Cuándo voy a poder volver a ver a mi familia que está lejos? ¿Te has puesto a pensar que quizás la respuesta es nunca? No digo que vaya a ser así. Yo lo que creo es que la cuarentena va a terminar eventualmente y algún día el coronavirus pasará a la historia. Como ha pasado a la historia muchas otras enfermedades, epidemias, pandemias, pestes. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar que más allá de que pase la cuarentena, más allá de que pasen las siguientes restricciones, más allá de que pase el coronavirus, el mundo ha cambiado? Ya no vamos a ver el mundo que conocíamos. Ese mundo que conocíamos ya no existe más y ya no va a volver. Y ahora tú estás en una condición de susto. Tienes miedo por lo que va a pasar. Tienes un sentimiento de inseguridad porque no sabes lo que va a venir. Y la respuesta no es preguntarle a alguien cuándo va a resolverlo porque nadie lo sabe. Nadie sabe si esa maldita vacuna va a llegar el próximo año, que es lo que se estima. Nadie sabe si la cuarentena la van a seguir alargando. Nadie sabe cuántas víctimas va a tener cada uno de los países de nosotros. Nadie sabe nada. ¿A ciencia cierta no es acaso la mejor solución la aceptación en vez del miedo? Imagina que este eres tú y has trazado un camino. Has trazado un camino de vida, digámoslo así. Una dirección. Sabes más o menos a dónde te diriges. Sabes qué tipo de persona quieres encontrar en tu vida. Qué tipo de vida quieres tener. Sabes cómo relacionarte con otras personas. Sabes cómo quieres emprender tu carrera profesional o tus negocios. Sabes exactamente cómo quieres ser en 10, 15, 20, 30 años. Y estás, algunos mucho, algunos poco, pero luchando por ese tú del futuro. Y lo que ha sucedido es que ha caído una piedra o ha caído un virus que ha destruido ese camino. Ya no existe más ese camino. Ese camino que habías trazado, ese sendero que tú estabas visualizando, ya no existe más. Esta situación y este sentimiento de alarma, de preferir quedarse en casa, de no saber si te vas a contagiar cuando sales a la calle, va a durar. Va a durar mucho tiempo. Un año por lo menos. Un año por lo menos. Dos quizás. O tres. No lo sé. No se sabe. ¿Ya te hiciste la idea de que esta situación va a ser así? ¿Te lo digo y te lo pregunto? Porque mucha gente, creo que nadie se está haciendo la pregunta ¿cómo va a ser esto en un año? O ni siquiera en un año, en seis meses. La gente está esperando y la gente, me refiero a ti también, estás esperando que acabe la cuarentena para que vuelvas al trabajo. Es muy probable que si no te han despedido te despidan o te pidan otras cualificaciones o te den otras responsabilidades o es probable que si tenías un alquiler ya no te lo paguen. Que si tienes un negocio quiebre y quiebre no en seis meses, quiebre el próximo mes. Estamos a puertas de quebrar muchas cosas y no solamente quebrar negocios, trabajos o proyectos personales. También estamos a puertas de quebrar relaciones con nuestros familiares. Mis padres están lejos. Si les pasa algo no puedo ir a verlos porque no hay vuelos y si me pasa algo a mí no pueden venir a verme. ¿Te has puesto a pensar en eso? Lo que hay que hacer es dejar de tener miedo de una vez, asumir lo que está sucediendo, darte cuenta porque creo que no te has dado cuenta y la solución a esto es la aceptación. Todo el desarrollo digital que se ha acelerado en estos meses de coronavirus va a ser tan brutal, la caída económica está siendo tan brutal que para cuando llegue la vacuna el mundo ya cambió y yo no sé si tú estás cambiando a la misma velocidad, ¿cierto? Pero la vacuna no llega antes que enero del 2021 y si es que llega quizás nunca llegue. No va a regresar el mundo que teníamos antes. Olvídalo, por favor. Acéptalo. Toma acción. ¿A qué me refiero con toma acción? Que quedarse en casa no es suficiente. Por eso dije quedarse en casa no es la solución. Con esto no estoy diciendo que te vayas de la casa. Debes quedarte en casa para aportar y colaborar con esta cuarentena permanente. Pero lo que hay que hacer es quedarse en casa y empezar a pensar en un plan B. De verdad que todos y esto me molesta siguen pensando y aferrándose y tratando de sentirse seguros con su plan A. No, ya va a pasar, ya va a pasar y voy a regresar a mi plancito A de siempre que es lo que a mí me da seguridad, que es lo que me hace sentirme bien. No, o sea, corta de una vez. Acepta lo que está ocurriendo, mira el futuro, no mires ahorita. El mundo cambió, tú no lo ves quizás, pero ya cambió con todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente se va a quedar más tiempo en casa, las personas van a divertirse más en familia, dentro de casa, todo el entretenimiento va a estar enfocado más en la casa, toda la industria farmacéutica, de salud, se va a incrementar, la gente va a tener una mayor preocupación en fondos de jubilación, en seguros de vida, seguros de seguros médicos, toda la orientación hacia la salud va a crecer, nos vamos a tener que volver sí o sí amigos del planeta. Es que es algo que teníamos que hacer hace tanto tiempo, dejar de maltratar los animales, dejar de maltratar el planeta, dejar de usar tanto plástico, de producir tanta basura, de que nos importe un carajo el lugar donde vivimos, dejemos de maltratar el planeta, porque si no lo hacemos, como decía el cómico George Carlin, el planeta se va a encargar de nosotros. La familia va a volver a ser importante. Yo sé que muchos de ustedes hasta el día de hoy siguen peleados con sus padres, con sus tíos, con sus primos, con sus abuelos. ¿Ya les pediste perdón? ¿Ya les dijiste que los amas? Sabes que vienen cosas horribles y no sabes a quién le va a tocar. Así que esto es parte de la aceptación también, saber que las cosas se van a poner peludas. Espero que no sea así. Espero que podamos mantener la curva chata. Espero que podamos contener, pero si pasa en Lima, en Buenos Aires, en Caracas, lo que ya está pasando en Guayaquil, pues te diría que de una vez te acerques a aquellas personas que amas y se los digas. Díselos de una vez. Diles que los amas. No entiendo por qué no lo haces. Y lo último, se va a digitalizar todo, todo el proceso de digitalización, de transformarnos en un mundo mucho más digital que ya estaba ocurriendo. Todo se va a digitalizar muy, muy rápido. Las empresas para no quebrar ya están trabajando en eso, en convertir todo en digital. Latinoamérica en ese sentido va a avanzar mucho porque va a tener que sobrevivir y va a tener que adaptarse. y nosotros no podemos simplemente poner un hashtag, perdónenme, pero un hashtag de mierda que dice quédate en casa. Yo creo que el hashtag real debería ser quédate en casa y haz algo. Quédate en casa y deja de ver Netflix. Quédate en casa y deja de estar perdiendo el tiempo. Quédate en casa y empieza a pensar en un plan B. Empieza a aceptar. Empieza a pensar realmente cómo va a ser el mundo. No en 10 años, el próximo año. Ya tengo un plan para eso. El mundo está cambiando. Yo no sé si la gente está cambiando. Es hora de que nosotros cambiemos y no solamente cambiemos de actitud de hay que ser más buenos. Es hora de que nosotros tracemos un plan B porque si no nos va a revolcar esta ola a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de salud.